Vamos al resumen del juego, decíamos que madrugaron los dominicanos mientras vemos a Yunes Quimaya platicando con The Spine, compañeros, muchos años de la selección nacional cubana y esto pasó ya con dos outs, Vladimir Baños recibe este batazo, él carga con la derrota este gancho muy colgado y pega doblete, espinal y rápidamente hace notar al Junior Lake, se habían basado con dos outs robando la intermedia y consiguiendo la carrera y después el momento grande del partido de este día el momento del cuadrangular, cuando se jugaba la quinta entrada, cuando colocaba la pizarra tres carreras a cero a ver, hasta allá va y cae la pelota cayó atrás, ¿no? de la publicidad, cayó atrás, no sé, por allá hay automóviles y eso y por allá debe estar la pelota si nadie la ha recogido por lo pronto es el conrón 1000 en la historia de las Ceres del Caribe pero habría más, este Roel Santos, el 1001 dijo, va la mía tremendo pelotero este muchacho de una buena vez, de una buena vez, él incluso pegó un doblete en el encuentro bueno, dos dobletes, el otro lo convirtió gracias a la velocidad pelotero veloz, pero que también enseñó el poder con ese patazo de vuelta entera y vendría el INI donde la República Dominicana acabaría con las esperanzas más que de los cubanos, de los mexicanos sí, sí, los cubanos ya calificados, pero estaban peleando en el juego y aquí le cayeron al relevo de Cuba cuatro carreras que dolieron en el alma, no sólo a Granma sino también al equipo de México esa séptima entrada que diríamos fue fatídica para Cuba, para México también y luego viene este batazo por allá, por el jardín derecho que se trajo dos carreras más esto fue parte del séptimo episodio el extrabase que fue de Luis Valenzuela Valenzuela se ancló rápidamente y tranquilamente hasta la tercera base y así el festejo sabiendo que ampliaba la ventaja para su equipo y aquí está Joel Quiséspedes entregando el out 27 pizarra final, juego que gana Brian Evans, juego que pierde Vladimir Baños no hay salvamento ganó Dominicana, tiene dos victorias y lo más importante, el boleto a la semifinal